¡Haleluya! Please be seated. We are waiting for the rest of the next to come. So meanwhile, we shall listen to some word of God. In today's Gospel, in today's Gospel, in the Evangelion of San Lucas, San Lucas 11, versículo 27, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente citó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. ¡Haleluya! 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 So a lady, she was so much impressed by Jesus' preaching. Aquí se muestra que una mujer estaba sumamente impresionada por las prédicas de Jesús. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. And through his preaching, there was healing and deliverances. y a través de la palabra, la prédica de Jesús estaba haciendo liberaciones y sanaciones. Many people were attracted to Jesus. Mucha gente estaba siendo atraída hacia Jesús. And many people were listening to the preaching of Jesus. Y mucha gente estaba escuchando la prédica de Jesús. And this lady, she was so much impressed. Y esta mujer estaba tan impresionada. ¡Haleluya! 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 As parents, you may be deciding to have your children to reach high position. Ustedes pueden tener experiencia o el deseo que sus hijos logren altos cargos. If the preacher do well, you'd be happy. Si en la prédica, por ejemplo, yo lo hacen bien, ustedes quedan felices. So there is a natural response from this lady. Por lo tanto, la respuesta de esta mujer fue muy natural. And that is why she prays to Jesus and his mother. Y es por eso que ella alabó a Jesús y a la madre de él. That is why she said how happy is the woman who bore you and nursed you. Es por eso que ella dijo dichosa la mujer que te dio luz y te crió. Aleluya. 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 But Jesus' response was quite different. Pero Jesús respondió de una forma diferente. Naturally, somebody should respond like, okay, my mother is good, my daddy is good. Una persona podría decir, perfecto, mi mamá y mi papá son buenos. Or because of my parents raising me well, I am like this. O debido a la crianza de mis padres, estoy en este lugar. But Jesus is directing this lady to a different direction. Pero Jesús encaminó a esta mujer en una dirección diferente. And where does happiness lie? Hizo decir, ¿dónde está la felicidad? Everybody should be happy. Todos deberíamos estar felices. Everybody express happiness. Todos deberían expresar felicidad. And Jesus is directing in this way. Y Jesús estaba dirigiendo en esta manera. And Jesus said, happier those who hear the word of God and obey it. Jesús respondió, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Jesus says, happiness lies when one obey the word of God. Entonces, lo que quiere decir Jesús es, nuestra felicidad está en obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. And today this is our duty and responsibility. Y por eso, nuestro deber hoy día es decir esto. Not only if you just listen to the word of God. No solamente escuchar la palabra de Dios. And that is why here I obey it. Sino que también obedecer. So we should listen and keep the word of God. Debemos escuchar y mantener la palabra de Dios. And which today you are listening to the word of God. Y hoy día ustedes están escuchando la palabra de Dios. And when you go out, you have to obey the word of God. Así que cuando ustedes salgan de aquí deberán obedecer la palabra de Dios. That means we have to leave the word of God. Eso significa que debemos vivir la palabra de Dios. By just listening we don't have anything in our life. Solamente con escuchar nada tenemos en nuestra vida. How does other people impressed by our life? Cómo así otras personas podrán estar en comunión con nuestras vidas? solo cuando vivimos la palabra de Dios. Ese es el problema con nosotros. Podemos saber mucho de la palabra de Dios. Sabemos todos los mandamientos de Dios. Si alguien les pregunta los 10 mandamientos responderán. ¿Pero significa eso que yo pido esos mandamientos? No necesariamente al escuchar la palabra de Dios voy a ser feliz. Tampoco Dios estará feliz. Dios está feliz cuando vivimos cuando obedecemos sus mandamientos. Aleluya. 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 That means when we listen the word of God the word will change us. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y obedecemos cambiamos. And when we go out and when we live without any life there is a change in our attitude in our mentality. Así que cuando salimos de aquí y vivimos nuestras vidas hay un cambio de nuestra actitud y mentalidad. Así que el resto cuando vean nuestras buenas vidas sabrán que somos seguidores de Jesús. Aleluya. 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 Es por eso que nosotros tenemos tantos dichos en nuestra iglesia. Es por eso que también hay muchos santos mártires en nuestra iglesia. Porque ellos obedecieron la palabra de Dios. Incluso en sus sufrimientos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. puede pasar que cuando estemos sufriendo nos olvidemos de la palabra de Dios. Es el verdadero desafío de nuestras vidas. Cuando estamos en enfermedad o sufrimiento es nuestra mejor manera para poder dar testimonio impresionar a otros de la palabra de Dios. Aleluya. 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 Así que hay sufrimiento en nuestras nuestras vidas. Podemos estar afectados por distintas enfermedades. O podemos estar en nuestra familia alguno de ellos puede tener problemas. Entonces ¿Dónde todo esto ocurre? ¿Cómo vivo la palabra de Dios? Aleluya. 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 I give you Jesus. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Trópez. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Aleluya. 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 ¿Dónde están ustedes ahora? En la casa del gimnasio. ¿En un gimnasio? No, estamos en la presencia de Jesús. ¡Aleluya! Nosotros somos en la presencia de Jesús. Estamos escuchando su palabra. Cuando estábamos escuchando la palabra de Jesús, en la presencia de Él, comienzan las oraciones. ¡Aleluya! Muchos de ustedes al venir acá tenían dolor de cabeza y dolor en el cuello. Y ahora, al escuchar la palabra de Dios, el dolor de cabeza está desapareciendo. ¿Cuántos sienten que su dolor de cabeza ahora desaparece? Levanten la mano. ¿Quiénes lo sienten? De pie, por favor. ¿Quiénes ya no tienen dolor de cabeza? ¿Sólo tienes curado? Cuatro personas. ¿Cuánto tiempo cuando no lo recabeza? Veinte. Veinte. Veinte años. ¡Aleluya! 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 ¿Alguien más atrás, alguien más que quiera testimoniar cuántos años estuvo con dolor de cabeza y ahora desapareció el dolor? Aleluya Aleluya ¿Cuántos de ustedes sanaron de dolor de cabeza? Por favor, levanten la mano quienes no tienen dolor de cabeza ¿Cuánto tiempo estuvo con dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo estuvo con dolor de cabeza? ¿Usted? Sí, usted, que está con chaleco rojo Un año A la base al Señor Aleluya 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 Algunos de ustedes vinieron con dolor en la nuca Dolor que está desapareciendo Los que tengan dolor de cabeza Dolor en el cuello Que lo muevan Para ver si el dolor desapareció Y si sienten que están sanando Que se pongan de vida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete personas Usted, al frente ¿Cuántos años con dolor en el cuello? Mucho, mucho Son unos Treinta o más Diez, veinte Treinta Toda la vida casi Toda su vida ¿Por qué aplausos? Toda su vida Aleluya Aleluya Aplausos ¿Cuántos años con dolor de cuello? Hace como tres o cuatro meses Cuatro meses Cuatro Cuatro meses Reynos Amado el Señor uren Aplausos Como cinco años Cinco años Peñales Páñales Cinco años Aplausos 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 Dos Dos bebidas Dos bebidas aplausos 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 ¿cuántos tiempo? tengo tres años gloria a Dios y nos dengue pasó todo el dolor gracias Señor aplausos aplausos ¿cuánto tiempo? tres años Tres años Aleluya ¿Cuánto tiempo para el dolor? Son 10 años 20 años Aplausos Aleluya 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 ¿Quién sigue? ¿Quién los sana? Jesús 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 Aleluya Aleluya Por lo tanto, si usted lee la palabra de Dios, el Señor ya lo puede haber sanado Leer la palabra de Dios nos puede hacer luchar contra el destino de un divorcio El Señor puede hablarles y los puede sanar Aleluya 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 Porque la Biblia es la palabra de Dios Aleluya 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 Quienes escuchan la Palabra de Dios es como una persona que se ve a sí mismo en un espejo y luego se va. No lo afecta. No está haciendo ningún impacto en Él. Es por eso que Jesús dice debes obedecer la Palabra de Dios. Por eso que la Palabra de Dios nos hará una nueva creación. ¡Aleluya! Por eso que ustedes al terminar este retiro serán una nueva criatura. ¡Aleluya! ¿Quieren hacer una nueva creación? ¡Sí! ¿Entonces qué harán para hacer una nueva creación? ¡Sí! ¡Sí! Tienen que estar determinados primero a escuchar la Palabra de Dios yo merecerla y además tienen que compartirlo con otras personas tienen que empezar a leer la palabra de Dios y que entre su corazón una vez un hombre joven me dijo después de asistir al retiro volvió a casa y comenzó a leer la palabra de Dios y empezó a escribir aquella palabra de Dios que le llegaba y le mostró un cuaderno y ese cuaderno estaba lleno de la palabra de Dios cada vez que leo la palabra de Dios una alegría llega a mi corazón y su trabajo era ser conductor de ser un camionero así que él era un chofer de un bus y podía hablar al resto cuando manejaba así que él mientras manejaba hablaba a otras personas o cuando alguien lo llamaba por el teléfono por alguna petición especial de oración él decía la palabra de Dios y rezaba por él aleluya incluso cuando manejaba podía compartir la palabra de Dios para que sí él recibiera gozo aleluya 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 incluso cuando están haciendo el aseo o cocinando pueden recordar la palabra de Dios o cuando están manejando o cuando hacen otro trabajo así debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón cuando estaba estudiando en el seminario uno de mis amigos me dijo él era tres años mayor que yo si quieres estudiar la palabra de Dios tienes que anotar un texto un párrafo que te gustó varias veces y repítelo y comencé a hacerlo empecé a escribir la palabra de Dios la misma diez veces veinte veces aleluya 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 por lo tanto en esas vacaciones aprendí muchas palabras de Dios aleluya por eso cuando tengan tiempo escriban la palabra de Dios y apréndansela esa palabra de Dios es un tesoro para nosotros cuando tengan pena el Señor hablará a ustedes a través de esta palabra cada vez que alguien pida por ustedes oración el Señor les recordará estas palabras y después pueden compartir esta palabra para la otra persona un día alguien le dijo que una mujer antes de comenzar a trabajar estudiaba una palabra de Dios ella comenzó a compartir esta palabra con los pacientes que atendía era enfermera aleluya 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 por lo tanto podría comenzar a compartir la palabra de Dios que ella ya estudiaba cuando compartimos la palabra de Dios a un enfermo y le toca a él ya comienza a sanar aleluya 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 todo en su tiempo para aprender la palabra de Dios es una de las formas de ser felices en la vida por eso Jesús dijo dichosos también quienes escuchan lo que Dios dice y lo merecen aleluya 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 así que ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? sí todos ustedes tienen una Biblia en su casa? sí ¿ustedes la leen todos los días? sí pocos sí muchos no aleluya 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 por eso hoy día toda una decisión de estudiar y aprender la palabra de Dios y habrá un cambio en sus vidas atesor de la palabra de Dios eso es lo que dicen de nuestra madre bendita Virgen María atesoró la palabra de Dios en su corazón también nosotros debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón tenemos que atesorar también entonces otras cosas en nuestro corazón tal vez tal vez alguna persona unas ideas o algunas cosas materiales podemos tener en nuestra corazón cosas materiales pero lo que debería ser atesorado en nuestro corazón debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y tienen que enseñar a sus hijos que este es el mandamiento de Dios es por eso que está en el libro de Dios el Señor dijo a su pueblo ustedes tienen que estudiar y aprender la palabra de Dios debe estar al frente de sus casas aleluya aleluya y ustedes deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios es el deber de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios aleluya 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 existe un grupo de oración los días domingos en Florida en Estados Unidos entonces incluso tienen los niños a este grupo entonces les pedí que aprendieran alguna palabra de Dios de memoria algún salmo que lo aprendieran de memoria y aprendieron incluso salvos en el 23 o el 91 de memoria esos son largos también les pedí que aprendieron un capítulo de la carta a los corintios de memoria aleluya y a la próxima semana lo hicieron y aprendieron de memoria por lo tanto si ustedes intentan podrán ser una gran fuente de alegría en sus vidas aleluya 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 todo de pie por favor Jesús dice dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen por lo tanto somos un pueblo feliz porque nosotros escuchamos la palabra de Dios somos gente bendecida tenemos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios hay tanta gente que no tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios Aleluya Aleluya la palabra significa Jesús mismo porque el verbo se hizo carne eso es Jesús mismo eso significa que si tenemos la palabra de Dios tenemos a Jesús en nuestro corazón si no está la palabra de Dios no estará Jesús en nuestro corazón por lo tanto pida la palabra de Dios todo lo que pueda Aleluya 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 todos quienes están en Jesucristo son una nueva creación eso es por San Pablo todos quienes están en Jesús son una nueva creación así que nos convertimos en una nueva creación al escuchar la palabra de Dios por leer la palabra de Dios por memorizar la palabra de Dios por atesorar la palabra de Dios y por pedir la palabra de Dios Aleluya 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 gracias Jesús Aleluya 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Díganlo con voz fuerte Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 Aplausos Aleluya 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 Aplausos